Número 6. Establece nivel presidencial. Se refiere a la elección conjunta del presidente y del vicepresidente de la república. Nivel senatorial. Se refiere a la elección de senadores. Nivel de diputados. Se refiere a la elección conjunta de diputados por la embarcación territorial, diputados nacionales por acumulación de votos y diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior. Paso al artículo 130, que habla de las modalidades de alianza. Escuchen bien. Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse solo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento de voto para candidato de un mismo nivel. Lo que quiere decir que si no es el mismo nivel, entonces se puede fraccionar. Y dice, uno, para la candidatura del nivel presidencial, no se puede fraccionar para la candidatura del nivel presidencial. Dos, para la candidatura del país en el nivel senatorial. Tres, para la candidatura del país en el nivel de diputados. Lo que quiere decir que puede haber una alianza de un partido apoyando al senador de ese partido y no necesariamente apoyando el nivel de las diputaciones, según lo que está diciendo aquí. Artículo 267. Sistema de designación de escaños. Para la asignación de escaños correspondientes a los representantes electos para la Cámara de Diputados, consejos de regidores y juntas de vocales, se utilizará el sistema establecido en la ley 157.13 sobre votos preferenciales. Lo que dice que hay por la ley 157, lo que establecía era precisamente eso, de que los votos de diputados y senadores iban conmundo. Pero solamente existían tres niveles. La ley 12.35-97 establecía tres niveles de elecciones. Nivel presidencial, nivel provincial y el nivel provincial establecían muy claramente senadores y diputados. Lo que quiere decir que la ley 157 ahora, al separar esos niveles, establecer cuatro niveles de elecciones y separa el nivel de senadores y el nivel de diputados. Si no es así, me gustaría entenderlo, pero además que se aclare la dicotomía que existe cuando esos niveles dicen que son divisibles porque están en niveles totalmente separados. Muchas gracias. No podemos tomar por el hecho de que la ley establezcan niveles de boletas, senadores y diputados, la vinculación que hay en la aplicación de la ley 157.2013. Y el propio artículo 267 de la ley que se aprobó, dice que para la asignación de los escaños se utilizará el sistema establecido por la ley 157.2013. ¿Cuál es el sistema? Usted como ciudadano vota por un diputado, ese voto le vale al diputado, al partido y al senador en la sumatoria. Usted vota por el senador, en la sumatoria le vale al diputado. Usted vota por dos diputados, que ese voto es duro, pero le vale al partido, al senador, pero al final en la sumatoria le vale al diputado. Entonces, eso está clarísimo en la ley, clarísimo en la ley, que el sistema actual del voto preferencial establecido en la 157 es el sistema vigente. Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasa? Que en el proyecto de la Junta se establece que los diputados al par la SEME, sean incluidos en la boleta de los senadores, pero en ningún momento se establece que el senador y el diputado son independientes en cuanto al voto. Siempre estarán ligados, como lo establece la ley 157. La razón de esa dimisión es la siguiente. En el proyecto original que deposita la Junta Central Electoral, la Junta propone que el senador y los diputados sean electos de manera directa, no por el voto preferencial. Y por eso es que hace la división de los diputados. Pero resulta que en este hemisferio y en la Cámara de Diputados, senadores aquí y los diputados allá solicitan a ambos plegos, y en la comisión también se solicitó, que el planteamiento, la propuesta de la Junta Central Electoral se acogiera y fue en todos los escenarios debatida y rechazada. Y aquí este pleno rechazó la propuesta de que el senador y el diputado no tuviera vinculación al momento de la sumatoria.